Tiene la palabra Roberto Montoya. Hola, buenos días a todos, a todas. Para ahorrar tiempo voy a quitar de mi intervención un bloque que tenía sobre la brillante política comunicacional del presidente Chávez y lo que debemos aprender de ella y aplicar en el futuro porque creo que el compañero Guanabato ha expresado perfectamente con unas propuestas concretas que creo que debemos incorporar. El compañero Farruko Sexto resaltó un aspecto muy importante del discurso que vimos antes del presidente Chávez al inaugurar el primer encuentro de esta red y que era que no bastaba con que los intelectuales hiciéramos un diagnóstico perfecto de la situación política, de la realidad e incluso que tuviéramos ideas, recetas muy claras en el papel de cómo enfrentarlo, sino que el problema era que había que aplicarlo, que había que insertarlos en la realidad, que había que pasar del contraataque al ataque, que había que pasar a la ofensiva. Creo que eso es fundamental para nosotros, no solamente como tarea del Instituto, sino como tarea de la red en todos sus capítulos y en todos aquellos que todavía tenemos que crear. que hagamos de la situación internacional, que asumamos como propios todos esos valores. Creo que no tenemos que asumir el pensamiento del comandante Chávez como piezas estáticas, como obras históricas, sino como una lógica de pensamiento, aprender de ellas para aplicarlo en la vida real. Quisiera compartir con ustedes una pequeña y rápida reflexión entre el paralelismo que veo en la revolución bolivariana y la revolución cubana y sus efectos directos sobre las tareas que asumimos como red. Quiero recordar que cuando nació la revolución cubana, no solo supuso un faro de humanidad, un faro que apoyó todas las luchas de los movimientos de liberación en todo el mundo, en América Latina y el Caribe en forma muy particular, pero también en África, en Asia, en todo el mundo. Y muchos de los jóvenes que hoy son miembros de esta red tal vez no sepan que en aquellos primeros años de la revolución, a pesar de todo el acoso brutal que sufría Cuba, lo siguió sufriendo, pero aún eran mucho más duros aquellos años 60, pues la revolución tuvo claro que tenía que abrirse al mundo de las ideas. La batalla de las ideas que después impulsó y teorizó el comandante Fidel ya nació en aquella época. En aquella época Cuba impulsó la tricontinental, en aquella época Cuba organizaba reuniones con centenares de intelectuales de todo el mundo, no solamente para decirles lo que iba a hacer la revolución, sino para escuchar, para escuchar opiniones de filósofos, de economistas, de periodistas, de intelectuales de todo el mundo, aceptando con humildad compartir con una cantidad de gente de todo el mundo las discusiones sobre el proceso que se abría, cómo se construía un Estado socialista a escasas millas del imperio. Ese fue un hecho ejemplar, inédito hasta ese momento, importantísimo, internacionalista que se mostraba en el apoyo a la lucha de liberación de todo el mundo, también se expresaba en esa apertura de las ideas. Eso era en plena Guerra Fría. El comandante Chávez tomó mucho de aquellas experiencias y las aplicó en la realidad, no solamente en cuanto al pensamiento internacionalista a ultranza, que demostró desde el principio, no limitando el proceso revolucionario a las propias fronteras de Venezuela, sino teniendo claro lo que significaba en definitiva ese lema del Che de 1.10.100 Vietnam en el siglo XXI, que significaba 1.10.100 estados revolucionarios. Y ayudó, ayudó a crearlos, ayudó a que prosperara, que se consolidara la revolución boliviana, la revolución ecuatoriana, la revolución nicaragüense, y a todos los procesos de América Latina, como ayudó a crear las estructuras regionales, ese reconocimiento, esa dignidad recuperada de los pueblos de América Latina. En aquellos momentos, a fines de los años 80, inicios de los 90, que parecía Estados Unidos ya se frotaba las manos pensando que tras la descomposición de la URSS y la caída de los mal llamados países del socialismo real, ya era imposible que en su patio trasero se desarrollaran estados nuevos, países con gobiernos de izquierda, con gobiernos revolucionarios, pues la sorpresa la llevó el gobierno presidido por el comandante Chávez. Sin él sería incomprensible el hundimiento del Alca, sin él sería incomprensible el nacimiento del Alba, sin él sería imposible pensar en UNASUR, la CELAC, y tantos organismos que han nacido a partir de ese momento. Y sin el presidente Chávez y sin la inestimable ayuda, apoyo y complicidad de Cuba, no estaríamos tampoco nosotros aquí. La red nace de ese espíritu de solidaridad internacionalista nacionalista de los dos países, de los dos procesos revolucionarios de Venezuela y de Cuba. Y si todos nosotros coincidimos en estos encuentros anuales, en la importancia que tiene esa solidaridad, esa cooperación, esa lucha por defensa de la humanidad, creo que no tenemos que ser autocomplacientes haciendo una relación, un listado de todos los avances que se han hecho, todas las cosas que se han hecho durante estos últimos 10 años, sino que debemos ser más exigentes de intentar pasar a una etapa superior de profundización de este proceso de la red. Pienso que la red se ha desarrollado, ha tenido muchos éxitos antes de impensable, pero que es un desarrollo muy desigual. Hay capítulos que están sosteniendo esta red, fundamentalmente Venezuela y Cuba, aunque existan otros capítulos ya en América Latina, pero el desarrollo es desigual en muchos países, donde cientos de intelectuales, artistas y gente de movimientos sociales ha pasado por aquí y estamos aquí, y sin embargo no tenemos capítulos en nuestros propios países. Y lo digo autocríticamente porque vivo en España y en España no tenemos un capítulo, no hay un capítulo de la red. Y creo que en el caso español es aún más lamentable esa ausencia en la medida de que España está jugando un papel clave como punta de lanza del acoso político y mediático contra la revolución venezolana y contra Cuba, en defensa de las multinacionales españolas, que recordemos que España sigue el segundo país más inversor en América Latina después de Estados Unidos, por lo tanto es muy importante dar la batalla en la propia España también. Recojo la idea que hizo ayer el compañero de Italia, Luciano Barzapoglio, de potenciar los capítulos europeos, de establecer una coordinación también entre los distintos países europeos y que hagamos de la red y también de este Instituto de Altos Estudios una herramienta de lucha mucho más fuerte y más sólida que nos permita defender en todo el mundo a estos procesos revolucionarios que siguen en peligro, acosados por el imperio y sus aliados y aprendamos de sus enseñanzas para trasladarlas a nuestros respectivos países. Gracias.